Bueno señores, como lo prometido es deuda, ¿no? Ustedes me pidieron que trajera este juegazo. Aquí se los traigo. Muchos me lo recomendaron, sinceramente no lo he jugado, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Le puso cacho o qué? ¿Le puso mozo o qué? ¿Creo en lo que pasa? Es extraño. Como algo tan pequeño. ¿Esa es... Nicole? Sí. Hace semanas que no se nada. ¿Quedan cinco minutos y sigues viéndolo? Sí que la echas de menos. Nadie rechazaría nada. No me extraña. También escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad. Más vale prevenir, señorita Daniels. Ya lo sabemos. Allá vamos. Reentrada rápida. Bienvenidos a EJ7. Imagínate seis meses mirando ese trozo de roca. Para todo minero independiente, un paraíso. EJ7 es uno de los hallazgos más importantes de la CFC. El equipo de prospección tiene la vida resuelta. ¿Dónde está? Ahí está. Confirmando contacto visual con el USG Ishimura. ¡Qué belleza! La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya están en marcha. ¿Por qué está tan oscura? Deberíamos ver sus luces. Ya. Nos pondré a su alcance. Seguro que alguien nos espera. Cuidado al acercarte. No pienso correr riesgos con la niña bonita de la CFC. Ningún riesgo, ¿eh? ¿Por eso usmeabas mis archivos personales antes de salir? ¿Rastreas el acceso a tus archivos? Analista informática. Gajes del oficio. Era una comprobación del historial de la CFC, señorita Danians. Si nadas con los peces gordos, tendrás que mojarte. Cara de... Señor, estamos a su alcance. Cara de... Toron, vos lo tienes de loco, hermano. USG Ishimura. Equipo de mantenimiento de emergencia del USG Kelion respondiendo a su señal de socorro. Responda Ishimura. No, responde, papi. No, responde. Nunca más de los amases. No queda arreglada. ¿Usted por qué se regala, hermano? Sí, eso espero. De marica, sí se regala, hombre. Acercámonos. Dos días para arreglar la antena. Aparecamiento automático. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quieto, 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 quieto. Oye, fuera de luz. Daniel. El control del sistema de guiado no responde. Mierda, vamos muy deprisa. Nos estrellaremos contra el casco. Venga, dirígete al estabilizador de emergencia. Ahí, la luz azul. Puede que nos ralentice. Espíritu. Baja los fundos de protección. Agarramos. Estaba bien, muñecos. Estaba bien. El tobillo. Creo que me lo he roto. Mierda. Bueno, mejor que el cuello roto. O algo peor. Buena idea lo del estabilizador, Isaac. Menos mal que leo los manuales. ¿Qué coño pasa en control de vuelo? El sistema de guiado es una trampa mortal. Algo más para reparar. Chen, ¿cuáles son los daños? Comunicaciones y repetidor del puerto perdidos. Hay fuego en uno de los estabilizadores y... El núcleo gravitacional está muy mal. No podría ser mucho peor. Vamos a buscar ayuda. Johnston, quédate en el Kellion. Enviaremos un médico. El resto, conmigo. Sí, señor. Pero parpadeen, güey. Por eso un maricano parpadea en nada, güey. Bueno, chingo. Vamos a ver. Mierda. Nos la dimos bien. Vaya comienzo de la misión de reparación. ¿Ripios de impulsos? Procedimiento estándar, señorita Daniels. Lo registraremos en la sala de vuelo. ¿Hola? ¿Dónde están todos? La mitad de la nave escucha el aterrizaje. Alégrate, Chen. Hemos llegado de una pieza. Johnston no diría lo mismo. Pero, si pagas la primera ronda... Me vendría bien tomar algo para calmarme. Sobre todo a cuenta de la CF. ¿Alguien en control de vuelo? No, nadie. No, nadie. Pero no nos hemos cargado el cartel. Posee el récord de mayor número de extracción es con 34 horas a la vez. Y de mayor peso muerto de producto refinado con 14 billones de kilotoneladas. Y de mayor peso muerto de producto refinado con 14 billones de kilotoneladas. Y de mayor peso muerto de vuelo. Isaac, ven a sincronizar tu DRI. Bueno, vamos a ver. Bienvenido, Isaac Clark, al USG Nishimura. DRI sincronizado. Solicite los módulos de estabilización y cinética a Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. Ubicación. Error. Empleado no encontrado. Ay, huevuta. No doy con seguridad. Ni yo con el ingeniero jefe. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Mucha oscuridad. Mucha oscuridad ahí. Pero vamos a meterle un poquito. Vamos a meterle un poquito de luz porque... Vamos a meterle un poquito más de luz, hueón. Listo, perfecto. ¿Por qué no vemos un hopo? Bueno, ¿qué hay que hacer acá, muchachos? Háblenme, a ver, muñecos. Los escucho. Se han largado deprisa. ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Dónde están todos? No hay nada registrado. Ni una lista de puntos. Y el ascensor no funciona. Por amor de Dios. La consuma de seguridad funciona. Isaac quiere un informe de daños. Basta de juegos. Voy, señor. Voy, señor. Listo, ya. Ya va, ya va, señor. Ya va. Dice que todo está vuelto mierda. Dios mío. ¿Qué encontraste, Isaac? No son solo las comunicaciones y el sistema de guiezo. La mitad del isimula está en rojo. Motores, casco, monorraíles. ¿Qué dañaría así a una extractora planetaria? Vale. Tenemos electricidad. La ventilación funciona. Lo siguiente debería ser... ¿Qué pasó ahí, papi? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Otra avería? No. Los sistemas de cuarentena funcionan. Espera. ¿Has oído eso? Sí. ¿Es manzana o espera? ¿Es manzana o espera? ¡Hue puta! ¿Eso qué es, perro? ¡Ay! ¡Uno a poco! ¿Qué es esto? 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 ¡Ay, huaputa! ¿Eso qué es? ¡Ay, huaputa! ¿Eso qué es? ¡Pero, corre, corre! ¡Ay, bicho, 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 bicho! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chamba! ¡Ay! ¡Ay, mire! ¡Ay, me alejo tan feo, وه! excelente agrapa ahora papi perfecto put off der limbis apuntar disparar rotar listo de recargar esta cajita que hay acá pisotón recogerá esto es munición, munición, muy bien, muy bien ah, perfecto perfecto, listo quieto quieto muñeco, quieto ay, bicho, bicho, bicho listo, listo eliminado, eliminado uff, madrita no alcanzamos a salvar al loquito no lo pudimos salvar por acá, ¿qué hay por acá? aquí abajo, aquí hay algo alumbra, alumbra, alumbra puta, puta ¿qué mierda qué es? puta, me asustó madrita aquí, aquí, ¿qué es? no ha muerto le hemos dado entre los putos ojos y no ha muerto Smith ha tenido que volarle los brazos y las piernas por Dios mandad ayuda madrita que susto le pegó de coso recoger usar listo madrita me pegó me pegó un gusto muy bravo de esta vuelta acá cuéntelo casi 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 que no la cuento es arreglarlo un vagón ha veriado bloquea el túnel y ha paralizado el sistema y el panel de datos está frito no puedo desbloquearlo si no conseguimos otro de la plataforma de mantenimiento pero está todo en la zona de la cuarentena de Isaac yo me encargo que la electricidad llegue a los sistemas de la paz que caro, chimba como siempre regalando ¿no? sí seguro que Nicot está bien es médica ¿no? sabrá qué hacer sí siempre lo hace buscad un lugar seguro volveré pronto bueno pero muñeco ¿por dónde vamos? listo vamos para allá vamos para allá ay conos un bicho ahí un bicho ahí queda acá se necesita autorización de seguridad no tengo no tengo autorización ¿qué es? ¿qué es esa vuelta? ¿qué es esa vuelta? mantener a otra voz a LLOS LOS no no LOS a marica se sirve por la puerta listo relajados relajados como que se tiene la vuelta ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿esto? usar ah para recargar la manopla vamos a guardar mi partida mío porque eso está muy muy duro acá que nos mate ¿dónde pego ahora? no sé qué hacer puta arica ¿eso qué fue? rr 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 qué puta asusto hermano Isaac no te molestes en dispararles a la cabeza ni se inmutan vale la única forma es cortarlos a trozos cercenarles brazos piernas pero así se mueren o dejan de moverse marica que susto tan bravo me pegó a mirar que hay por acá hay cositas hay que hay cositas cositas buenas cositas cositas pinzas acoplas que hay por acá muy bien mensaje recuperado ah ven zona ingeniería ¿tenéis un módulo de estabilización? mandadlo a mantenimiento de monorraíles el cargador automático está frito tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza sabemos a quién llamarán aquí temple enviando un módulo de estabilización ¿qué le ha pasado al cargador automático? ni idea hay un montón de averías y no paro de oír cosas en los engranajes y no debería haber nadie ¿sabes? lo sé aquí qué abrir obturadores para reparar el monorreal sistemas de reparación activados sistema de carga reinicializado atención fallo del cargador automático contacte con un técnico de reparación aquí hay algo espera aquí hay algo aquí hay cositas aquí hay cositas aquí hay cositas listo un botiquín pinza desacoplada pinta izquierda del cargador ¡alcoño! 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 ¡Uy! ¡Me emboscó! ¡Me emboscó esa rata! ¡Hombre! ¡Espera! ¡Espera! ¡Uy! ¡No! ¡Qué perro ese! ¡Cómo me emboscó ahí, hermano! ¡Listo! ¡Ya, carajo! ¿Aquí qué? ¿Aquí qué tengo que hacer ahora? ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay! 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 ¡Puta! ¡No! 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 ¡Órale, marica! ¡Eh! ¡Aquí, chamo! ¡Duro, duro! ¡No, marica! ¡Duro, duro! ¡Duro ese pedacito ahí! ¡No! Bueno, bueno, listo, listo. ¡Vamos a ver! No sé qué será, pero algo, 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 algo va a pasar. ¡Mensaje recuperado! ¡Benson a Ingeniería! ¿Tenéis un módulo de estabilización? ¡Mandadlo a mantenimiento de monorraíles! ¡El cargador automático está frito! ¡Tengo un vagón averiado en la CIA! ¡Así que el sistema se paraliza! ¡Sabemos a quién llamarán! ¡Aquí te enviando un módulo de estabilización! ¿Qué le ha pasado al cargador automático? ¡Ni idea! ¡Hay un montón de averías y... ¡No paro de riesgos! ¡Por aquí sale, por aquí sale! ¡No debería haber nadie, ¿sabes? ¡Lo sé! ¡Por aquí me sale ahorita el bicho ese, cara de verga! ¡Listo, listo, listo! ¡Por ahí hay otro, por ahí hay otro! ¡Ay, guaputa! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Para chimba! ¡Para chimba! ¡Madreca susto que me pegaron este par de bicho de madres! ¡Listo, listo, listo, tranquilo! ¡Aquí hay cositas, aquí hay cositas! ¡Hay que recoger cositas, no! ¡Ahorita seguimos! ¡Botiquíncito! ¡Munición! Bueno, bien, bien, bien Perdón, pinza derecha del cargador desacoplada Perdón, pinza derecha del cargador desacoplada ¿Has podido mover el vagón? Cargador automático derecha Con la estabilización valdrá Usándola en el momento preciso Perfecto Pero date prisa, ¿vale? Aquí se oye todo Perdón, pinza derecha del cargador desacoplado Mundo de estabilización La estabilización relativa a los enemigos y el objeto rápido Mantener pulsar Usar Perdón, pinza derecha del cargador desacoplada Pinza derecha del cargador desacoplada Sustituyendo vagón averiado Espere No, Buyage Ahora Ay, 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 ay Ay, aga Ay, aga ¡Ey! 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 ¿Qué es ese chable, hombre? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ey! 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 ¡Nah! Se volvió a meterme un botiquinazo ahí No tenía botiquín, tenía botiquín, pero volvió Uy, volver a abrir, no, tamalca Lo que me tocó volver a hacer Fightak, no te molestes en dispararles a la cabeza Ni se inmutan Vale, la única forma Es cortarlos a trozos Cercenarles brazos, piernas Pero así se mueren O dejan de moverse Mensaje recuperado Benson a Ingeniería ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles El cargador automático está frito Tengo un vagón averiado en las vías Así que el sistema se paraliza Sabemos a quién llamarán Aquí tempeleciendo módulos de estabilización ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea Hay un montón de averías Y no paro de oír cosas En los engranajes No debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé No, quieto, quieto Aquí viene Por acá viene No, quieto No, quieto No, quieto No, quieto Y el bien, 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 vamos a traer, vamos a traer eso ya se vienen, vienen, se vienen, vienen alcanzamos, alcanzamos listo sustituyendo balbón averiado, esperen o que se vienen, que se vienen por ahí ya Sustitución completada Lo has conseguido El vagón bloqueaba todo el sistema Otra cosa menos ¿El panel de datos también estaba frito? Hay otro en la plataforma de mantenimiento No podemos manejar los monorailers sin él Uy, ¿lo que es, weón? Espere, espere, aquí hay cositas Aquí hay cositas Uy, ¿o que es? Ay, marica El bicho, el bicho Marica, me asustó ese animal Yo pensé que era Está volando Ay Ya votan, ahora No, ¿pero qué? Ya quiso morir ¿Listo? ¿Listo? Vamos para el otro lado Vamos a guardar esa partida acá Porque no guarda Vamos para el otro lado, muñeco Esto no hay nada, no hay nada Vamos Uy, no sea marica Ese camino está muy pailas Ese camino está muy pailas, muchachos Desmembramiento Cercena las extremidades de los enemigos para agarrar munición Cercena las extremidades para matarlos Cercena las extremidades para frenarlos Algo va a pasar Algo va a pasar Vamos a ponerlo así Algo va a pasar Ay, 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 ay Hay un bicho Yo creo que ahorita me levanto a este hijo de puto Y me ataca ¿Yo? ¿Qué le dije? ¿Yo qué le dije? ¿Yo qué le dije, hermano? Que es que ¿La plataforma de mantenimiento? ¿Y esta cuál es? Bueno, bueno Ah, la equipaje Papi, a mí me gusta guardar Vamos a guardar Yo soy gallina Yo soy gallina para esto Busquemos acá cositas Busquemos cositas Pero Vamos a ir Primero miremos por acá Puta ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí viene, viene Pucha Estoy más cagado Va apretando aquí Nalga Pucha 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 Muy bien, muy bien Estoy por acá Municióncita Muy bien, muy bien La tica Muy bien ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ajá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Quieto, quieto Quieto, quieto Uy, quieto Explotó y todo Esta vuelta Ah, es que esto es para flotar Lo puedo, lo puedo explotar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí Ahá, toca ahá Ajá , aquí Vamos para abajo Yo siento que me va a salir A un animal de esos Aquí me va a salir un animal De frente ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el bebé? Pero por acá Vamos a ver que es por acá Ahora que hay cositas Animal lejos de este hombre ¿Eso es otro? ¿Eso es otro? Me para el hijo de puta ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Mantenimiento Luces Ascensores Uy quieto Que cosita Que cosita muchachos Llemonos toda esa vuelta No comamos de nada Vamos para allá Vamos para allá ¿Este qué? ¿Este no estaba? Nunca Tengo miedo ¡Puta! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Está bien chope! ¡Ay! 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 ¡Esta mierda! ¡Oh! ¿Yo para qué quiero eso? ¡Parechimba! ¡Parechimba! Doce de puta le salen a uno de todos lados ¡Hombre! ¡Ahí me matan ahí! Quietos, quietos Tocan dar en la hueca Tocan dar en la hueca Ay Quietos, muñeco Venga, venga, venga Que aquí la atiendo Puta Venga, venga, venga Pues pucha Lo dice hasta llegar acá, hermano Ah Espera, tengo el panel de datos Vuelvo al control de monorail Daniel, prepárate para salir ¿Qué dice? Eh Titi, no utilizo la pedra Esto está en práctica punto No sé de qué están hablando ahí, pero Parece que no es mucho, es muy importante Activar Activar Banco Ah, mejoras de armas Aceptar Traje, cortadora de armas Especificaciones de cortadoras de plasmas Seleccionar Daño Le aumento Le aumento un poquito más el daño Capacidad Capacidad Ajá Esa No hay nodos No hay nodos disponibles No hay nodos 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 Un banco de trabajo Bueno, ¿ahora qué? Eh, putas Madre vergas Ay, ay, ay Ay, ay Ay, pucha Ay, mucha loca, hombre Puta, piensa que se va a parar Ok, sí, ok Aquel de que se va a parar Este degenerado, hombre Listo, listo Vamos a guardar Vamos a guardar la partidita Listo Uf Ya, vamos bien, vamos bien Ay, we pucha No tengo, no tengo Ay, Dios mío, Dios mío No tenía cosas de esas Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que cambiar acá la Listo Se fue, se fue Aquí, ¿qué hay? Uy, un alma, sé Ah, por aquí estuvo Estuvo en idea ¿Él será? ¿Qué por acá? Excelente No, no, no sirve No sirve No sirve Me gusta Nos va a emboscar ahorita Yo creo Listo ¿Qué pasó? Falta el panel de datos Acá, acá Panel de datos Reinstalado Reinicio del sistema Completado Llamar al monorail Para acceder a los clientes principales Mantenimiento completado Llamando al monorail Despejado Están, están ahí, están ahí Están, están ahí ¿Qué tal, muchachos? Llegando a cubierta de vuelo Control de monorail Voy por ellos, voy por ellos ¿Qué? Espere, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que esperar, hombre? ¿Se fueron? Estamos dentro Algo chocó contra el techo Pero funciona El bloqueo por cuarentena Se ha levantado Puedes llegar al hangar Las comunicaciones Siguen desactivadas Prepárate para cualquier ¿Cuál es el plan? Johnston y tú Reparad el kilian Nosotros vamos al puente Protocolo de emergencia estándar ¿Protocolo? Jamón La gente se está muriendo Y no pienso perder a nadie más Respetando el procedimiento Saldremos de esta Hay todo lo que hice Para que me vuelvan otra vez Fonde la Fonde la parcerita ¿No? Como jueputas Bueno, vamos para allá A ver Es lo que es, menores ¿Se va a parar o qué? ¿Se va a parar o qué? Avisar si se va a parar, mijo Avisar si se va a parar Uy, hueputa Ay, Dios mío Aquí sale Por aquí salen A los ventiladores Les gusta salir ¡Ay, hueputa! La rata, hombre Sí, yo que le dije ¿Para por dónde voy? Para allá ¡Ah, pero chimbas! Uy, ¿por qué presiento Que me va a salir por acá? ¿Por qué presiento Que me va a salir por acá? ¡Ay, uy! Vamos para arriba Vamos para arriba Quieto, quieto Muñeco lindo ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, ahí está Acá hay cositas Acá hay cositas Sí, salió, sí, 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 sí Hay munición Municióncita Créditos Munición Hay cositas, hay cosillas Hay cosillas Qué cositas Ahí fue, puta Con una red ¿Cómo me van a buscar así, hombre? Esto es que lo más sabroso Ya no se hace, papi Ay, 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 puta ¡Puede pa' acá! ¿Qué hizo? Ay, juega, puta Ay, no Ay, me cayeron dos Me emboscaron dos, güey Duro, duro, duro Ese pedacito de Espera, a ver ¿Dónde estamos? Bueno, aquí vamos bien Aquí vamos bien Vamos corriendo Listo Necesito Listo, ya, ya Listo, ya Ya salió corriendo Bueno, aquí hay cositas Y aquí no sale el bicho, ¿no? No sale acá No sale acá No sale acá No sale acá Listo, listo Listo, listo Con todo controlado Bueno, aquí viene el bueno Viene lo sabroso Porque aquí vienen dos Aquí me emboscan dos, papi ¿Cómo hago para? ¿Cómo hago para superarlos? No sale acá No sale acá No sale acá Bueno, aquí vamos bien, vamos bien. Uy, recargar. Ahora vámonos de acá, mamá. Buena puta máquina, esta vuelta mierda. Cuéntemelo todo, muñeca, ¿qué te puedo colaborar? Oh, está vuelto mierda. ¿Dónde la mandó, huevón? ¡Oh, huevucha! ¡La mataron! ¡No! Happy, nos quedamos en nave. Uy, ese puto anda en cabeza y todo. ¡No! 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 ¿Qué león era la forma de volver a casa? Estamos atrapados. ¡No! ¡No he perdido a dos buenas personas para nada! ¡Y el ordenador del centro de mando! ¡Inaccesible! Los sistemas principales están bloqueados con los códigos del capitán. Encuentra al capitán Mazayas, localiza su DRI. Vale. Aquí está, capitán Benjamin Mazayas, ubicación cubierta médica. ¿Estado fallecido? ¿También el capitán? ¡Ah! ¡Dios! Estás cerca de la cubierta médica. Retorcede y ataja por mantenimiento. Busca el cuerpo del capitán y recupera su DRI. Con los códigos podremos... ¿Qué ha sido eso? ¿Chin? ¡No! ¡Qué! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no.